¿Qué tal amigos? Buenas tardes, estamos con Humberto desde Buenavista. Mi nombre es Sebastián, vamos a hacer un vuelo con Quindío Aventurero. Antes de despegar, hacemos un chequeo de seguridad. ¿Me cuestiones ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Está perfecto, camina hacia adelante. Ahí está bien. Ahí está bien. Excelente, una experiencia increíble, brutal. Muy bacana. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.